Al menos ocho personas han perdido la vida en un tiroteo ocurrido en un campus universitario de Rusia. Los hechos ocurrieron en la ciudad de Perm, en la región de los Urales. Según las autoridades, un estudiante que se encontraba en uno de los edificios universitarios abrió fuego contra la gente a su alrededor. El asaltante resultó herido durante su detención. Los incidentes armados de este tipo han aumentado en Rusia en los últimos años, lo que ha llevado a un endurecimiento de la legislación sobre el uso de armas.